Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de pan, en un toco de grito. ¡Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vida y en tu paz! ¡Oh, Señor, qué consuelo saber que me amas! Eres tú la Palabra de Dios, la Eterna Palabra de Dios. Me has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú, eres tú en un trozo de pan, en un toco de grito. Eres tú, principio y fin, guardanteante en la vida. Eres tú, luz de luz, Dios de Dios, extradero. Eres tú, milagro de amor, oh, eterno milagro de amor. Eres tú, mi Señor y mi Dios, me alimento. Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de pan, en un toco de grito. Solo en Dios, Señor, del amor, tengo gente perdana. Solo en ti, oh, Jesús, hay amor verdadera. Los restos quiero amar como tú Quiero amar a la tribu como tú Oh Señor, la alegría es tú Con tu vida Eres tú, Jesús Eres tú, eres tú En un chazo de paz Y en un poco de vino